Diseña tu modelo de negocio, sexta parte. El quinto módulo para generar tu modelo de negocios son las fuentes de ingresos. Este módulo hace énfasis en el flujo de caja que generará tu negocio en los diversos segmentos de mercado. Los modelos de negocios generan dos tipos distintos de ingreso, por pagos puntuales y únicos, por pagos recurrentes y periódicos. Pregúntate, ¿cuánto estarán dispuestos a pagar los clientes de cada segmento de mercado? Al responderte podrás crear una o varias fuentes de ingreso. Existen varias formas de generar fuentes de ingreso. Venta de activos, la venta de un producto físico, autos, libros, cámaras, etc. Cuota por uso. Se basan en la utilización de un servicio por cierto tiempo. Hoteles, servicios de mensajería. Cuota por suscripción. Acceso mediante el pago de una cuota. Gimnasios, natación. Préstamo o alquiler. Mediante una tarifa, conceder temporalmente el uso de un bien. Alquiler de autos, trajes. Concesión de licencias. Se permite la explotación intelectual a cambio de una licencia. Franquicias, gastos de corretaje, servicios de intermediación, agencias de viaje, publicidad. Cobrar una cuota por publicitar un producto o servicio. Periódicos gratuitos. En la próxima cápsula señalaremos los mecanismos de fijación de precios. ¿Qué fuentes de ingreso imaginas para tu idea de negocio? La Facultad de Contaduría y Administración unida. Trabajando a distancia. Sigamos adelante. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos.